Torque 0 Peñarol 1 y qué partido el que acaba de terminar lleno de cosas sinceramente más que nada los últimos 10 minutos lamentablemente pero es la realidad hay que ir con la sinceridad ustedes saben que yo digo lo que pienso digo lo que realmente veo y lo que es para mí después me puedo equivocar después la gente puede tener otra opinión que por supuesto la voy a respetar pero acá yo voy a dar la mía voy a dar mi análisis y todo lo que pasó que evidentemente es mi canal y obviamente los que están acá están para escuchar mi opinión luego repito si ustedes quieren dejar abajo en los comentarios lo que les pareció el partido el arbitraje lo que quieran los recontra invito a que lo hagan obviamente lo que piensen sin obviamente intentar insultarse a ustedes lo único que les pido después cada uno debe tener su opinión y obviamente es más que respetable pero para mí hoy muy muy crucial el tema del arbitraje ustedes ya saben que yo detesto decir estas cosas pero es la realidad hoy el arbitraje fue muy muy malo influyó muchísimo en el partido y lamentablemente manchó lo que viene siendo el fútbol uno ve este tipo de partidos para disfrutar un poquitito del fútbol para ver cómo este campeonato uruguayo hoy se enfrentaban dos grandes equipos un torque que para ser sinceros viene siendo una de las revelaciones de los últimos años juega bien al fútbol tiene grandes jugadores tuvo hasta hace poco un jugador en la selección es decir es un equipo que obviamente le falta un montón pero que siempre está ahí peleando las cosas jugó su americana le hizo partido independiente le hizo partido ahí allá en brasil y más y por el otro lado evidentemente tenemos a peñarol uno de los dos grandes de uruguay que siempre está ahí que también tiene un equipazo que sinceramente viene haciendo un año bastante bueno en cuanto a resultados y en algunos casos también juego entonces pintaba como partidas uno de los mejores partidos de lo que viene de siendo el campeonato y obviamente el partido de la fecha sin lugar a dudas pero la realidad es que todo esto se ve manchado por un arbitraje lleno pero llenísimo de errores desde principio a fin sinceramente que he visto cosas que no a mí personalmente yo no estoy a favor hay que admitir obviamente que hay reglamentos no hay reglamentos yo ahora voy a ir situación por situación pero yo he visto gente que en twitter en redes sociales han dicho bueno el reglamento es así el reglamento es allá yo sinceramente no me he leído el reglamento entero de la historia del fútbol no voy a venir acá a hacerme el no sé el newton del fútbol porque sinceramente no sé no sé todas las reglas pero más allá de las reglas o no evidentemente si esas son las reglas si está dictado y dice que es así yo le tengo que dar la derecha al árbitro en ese caso y que tiene toda la razón del mundo si es la regla así ahora desde mi punto de vista sin tener el conocimiento al 100% del reglamento y todavía sin ver esa derecha a mí me parece increíble el gol que le anulan a Torque el gol que ponía 1 a 0 a Torque faltando 5 minutos se ve claramente que parece que rosa el jugador de Torque y había un jugador adelantado ese offside indirecto como quien dice que tapa la visión del arquero o demás si toca el jugador la pelota es offside a mí personalmente no me pareció no me pareció que la toque por lo menos en los ojos humanos es casi imposible detectar si la termina tocando o no el gol había validado es más yo estaba viendo el partido vi que Torque había metido gol a mí me impactó en principio porque la verdad que Peñarol más allá de que no estaba haciendo un partido espectacular había llegado alguna que otra vez llega Torque marca el gol y automáticamente cuando vuelva a ver anulan el gol una cosa increíble que yo por lo menos no había visto repito de repente el reglamento dice que se pueden hacer este tipo de cosas por eso yo no voy a juzgar al reglamento lo que jugo es mi punto de vista y lo que yo el conocimiento que yo tengo y lo que yo vi después me pueden decir alguien en los comentarios mirá yo encontré el reglamento dice tal 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 y darle a la derecha al arbitraje pero con lo que tengo acá y con lo que vi para mí está mal anulado el gol de Torque no debería haber bajado en el marcador Torque tendría que empezar 1 a 0 en lo que vienen siendo los últimos 5 minutos de partido después por supuesto Peñarol empezó a atacar y probablemente terminaría llegando el gol o merecía llegar el gol que termina llegando de la mano de Nahuel Pan un gol en donde no tengo nada para decir me parece totalmente lícito vean por donde vea una serie de rebotes una pelota que le queda a el argentino que finalmente otra vez importante en un gol decisivo que marca al final que era un minuto 88-89 si no mal recuerdo y le da la victoria a Peñarol de ese gol de lo que viene siendo la validez de ese gol no tengo nada que discutir me parece 100% correcta la decisión del arbitraje luego se desata el caos como es lógico los jugadores de Torque le saltan al arbitraje le dicen un montón de cosas bueno yo ahí no me voy a meter a ustedes ya saben que a mí ese tipo de cosas ya lo extra deportivo a mí no me gusta me parece que evidentemente en el momento muchos jugadores de Torque estaban calientes y hacen cosas sin pensar yo no soy partidario de ese tipo de cosas ahí nada se regalaron algunos jugadores uno fue expulsado poquito más que decir después hay alguna que otra jugada más ahí estoy viendo nuevamente el gol repito desde mi punto de vista no la termina tocando el jugador de Torque y si la toca sinceramente es casi imposible de ver y luego obviamente comentar otro gol que la anulan incluso que también también es complicado es complicado es una situación complicada es un partido complicado repito 80 minutos que para mí fueron aburridos yendo más al análisis deportivo lo que viene siendo el partido en sí el fútbol y eso un partido trabado donde Torque tuvo sus llegadas donde Peñarol vuelve a ser ese Peñarol tosco que no llega que le cuesta ir para adelante donde sinceramente no hubo ninguna estrella al Canario Martínez no le llegaron pelotas como si el otro día jugadores que si bien intentaban Canovio el más prendido como siempre yo creo que Canovio en este Peñarol sin Torres sin Terán ya Giovanni González incluso con un piquerez que se le nota cansado se le nota en mal estado es lo mejorcito que tiene para generar para desbordar para salir para adelante después Torque intentó como comentaba tuvo alguna que otra tuvo ese gol que la anulan tuvo el otro gol que la anulan también algunos discuten un posible penal en una última jugada yo sinceramente por lo que vino me parece al 100% luego tendría que volverlo a ver pero repito lo que sí estoy muy de acuerdo es que los goles por lo menos el último más que nada el primero puede ser un poquitito más dudoso pero el último estoy 100% seguro que desde mi punto de vista está mal anulado y tendría que haber subido al marcador después se pueden decir muchísimas cosas más en el juego yo creo que lo más justo hubiera sido un empate ambos equipos se respetaron mucho a Peñarol le sigue costando Torque vaya a saber por qué porque evidentemente hay una superioridad de Peñarol cuando agarraba la pelota cuando intentaba ir para adelante conseguía generar conseguía por así decirlo ocasiones de gol Torque con lo que pudo con lo que pudo evidentemente y el partido se lleva a Peñarol y solo enfocándonos en lo deportivo es un triunfazo para el conjunto de la regra un triunfazo con todas las letras para el aurinero que se pone a 3 puntos y está a nada de la punta está ahí vuelve a la pelea de la apertura este era uno de los partidos más complicados que tenía Peñarol previo al clásico de julio por lo tanto yo creo que a nivel anímico va a ser una explosión brutal caso Nahuel Pan bueno Nahuel Pan que ya sabemos lo que le pasó contra Rentista tuvo todo ese caos, ese lío finalmente hoy jugó y entró tuvo alguna que otra le quedó esa pelota un 9 goleador es este en Nahuel Pan que evidentemente necesita Peñarol estamos hablando de un jugador que no es igual que Canario Martínez no es un jugador que te pueda ir por la banda que te pueda doblar así no, por supuesto que no estamos hablando de un jugador que es un 9 tosco un 9 que necesita busca pies centros, rebotes que está parado donde tiene que parar y hoy estaba parado donde tenía que parar le metieron la bocha que le tenían que meter y metió el gol que lleva a Peñarol a la victoria y a la punta del campeonato momentáneamente evidentemente no a la punta pero sí ahí peleando por los primeros puestos en resumen general repito me da pena sinceramente que haya que hacer este tipo de videos que haya que hablar del arbitraje porque hoy sí hay que decir que influció sé que hay mucha gente que no le gusta que hable de arbitraje hay otros que sí le gusta yo doy mi humilde opinión con lo que vi recuerden que yo termino el partido y lo veo luego en redes sociales puedo mirar otra foto puedo leer opiniones de arbitrajes de periodistas que tengan imágenes mejores o mayor conocimiento y cambiar de opinión eso es algo que nos puede pasar a todos a día de hoy en este momento cuando estoy grabando el video me parece que el gol estuvo mal anulado y Torque debió por lo menos en ese momento subir al marcador como les digo siempre dejen su comentario quiero saber si si opina lo mismo si no qué opina la gente de Peñarol acerca de este partido estuvieron bien anulados los goles no ganó bien Peñarol no me lo dejan todo abajo en los comentarios de más está decir que para aquellos que vengan acá a decir que no sé qué que no me gusta Peñarol que soy hincha nacional ahorrenselo ya saben que no tengo preferencia por ninguno de los dos clubes yo lo digo objetivamente ya después si no están de acuerdo con mi punto de vista eso es otro tema pero no empiecen con esas cosas porque la verdad no generan nada espero que les haya gustado y nos vemos por supuesto en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video